¿Y quién? ¿No te lo había dicho? ¿No es fantástico? Es solo una cuerda. ¿Una cuerda secreta? Vaya, cuando tienes razón, tienes razón. Tu caja secreta es genial. Sí, gracias, pues enséñamela. Buenas noches, Fabricas, mañana. Buenas noches, joven, Juanja. Debería haberlo sacado. Era solo un trozo de cuerda. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vancaí! Hola, soy muy de la física de más cosas de esta misma tarde, pero si tiene una de las cosas, no, 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 no. Suena como si tuvieras un animal moribundo a que atender, viejo amigo. Es William Fanny, soy de la banda de sueño. He oído que ahora tocas la caja registrada. A veces, espérense, ¿cómo está la unicera? Bien, grande y valioso. Soy líder de una gran banda de monos y se supone que deberíamos tocar en la pom-pom, la semana que viene. La pom-pom, la pom-pom, la pom-pom. Eso es, estoy poniendo tus sueños a la mano. El problema es que estoy preocupado la semana que viene y no puedo ir. Esperaba que tú y tu banda tuvieras sufrir. Eh, eh, yo, eh, bueno, es que... Ah, eh, lo sabía. Ni siquiera tienes una banda propuesta. No importa, dejaré que regreses al sector, lo que está en vivo. Eh, eh, espera, estás equivocado. Yo, no venta, por ir a rápida. Tengo una banda y, por supuesto, tocaremos en este mar, pero no lo dudes, oye, que te parezco, chibonista. Buenas cuotas, próximo mar. Espero que el público lleve suficientes a Kirina. Eh, 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 eh. Me siento que conseguir una banda en seguida. Tengo que... Tom por el gai, tom por el jeje, tumor de mar. Oh, oh, oh. ¿Tú quieres pegar emocionante y agotida a vida? Entonces, una sea la mayor sensación musical que haya existido nunca en fondo de bikini. Y si estás adorando para siempre por miles de personas que no conocen. Por no mencionar una levita gratis, los ensayos comienzan en la noche a las 8 y media. El escudido de pendiente de la gente de la izquierda ha hecho que llegue tarde. Este idiota no decide uno boe de un coagón. ¡Eh, eh, eh! Señores, señores, cántese. Bien, a ver, ¿cuántos de ustedes han tocado los talentos de los instrumentos musicales, eh? ¿Están los instrumentos de la altura? ¿Y la mayonesa es un instrumento? No, Patrick, la mayonesa no es un instrumento. Los rábanos tampoco. Es así, nadie tiene experiencia. Afortunadamente yo tengo un suficiente talento para todos. ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah! ¡Ay, qué grasa! ¿Cuándo aborda la comida también? ¡Eh! Intestá repetir después de mi. Los detalles, adelante. Ahora los deliezo. Y la producción. ¡Suscríbete! 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 Ahora está el momento de hablar, ¿no te vas a armoniarnos? ¡Entra! ¡Esperad! ¡Quieres que hay conmisión! ¡He dejado un aprieto por ese tipo, chicos! ¡Estoy olvidado! ¡Estoy olvidado! ¡Estoy olvidado! ¡Estoy olvidado! ¡Bien! ¡Te acabo de hablar de mi madre! ¡Estoy olvidado! ¡Bien! ¡Lo habéis conseguido! ¡Habéis cogido mi única oportunidad de ser feliz! ¡Y la habéis preocupado! ¡Tes pesado y rompido! ¡La verdad es que esperaba algo más! Supongo que soy un parador en esto también. ¡No! No os solicitéis de aparecer mañana, les agradezco, que habéis muerto todos en un accidente terrible, así que gracias, muchas gracias por nada. De nada, oh no, qué clase de monstruos somos. Esa pobre criatura nosotras en un momento de necesidad. Y le hemos pagado, que a la mano siempre estaba ahí por nosotros cuando le han convenido. En el entero, ¿es que ha pasado en aquella línea en una imprenda? ¿Un bombero? La ricos de tu corazón, ¿vale? Por tanto, a tu astilla, ¿a quién te anilló? Un tipo de una ambulancia. Eso es, y no podríamos hacer como si Calamardo fuera un bombero o un tipo de una ambulancia, entonces, con seguro de que podríamos unirnos en una banda. Sí, pobre bombero. ¡Sí, sí, sí! Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿A la una, a la otra, 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 a la otra. ¡A la otra, a la otra, a la otra! ¡A la otra, a la otra! ¡A la otra, a la otra, a la otra!